Voy a hablar de mi pasado Voy a hablarles de mi vida No todo es lo que parece Yo también he batallado Yo vengo de gente humilde Y hay muchos momentos tristes Imposible de olvidarlo Pobres viejos se esforzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como postre Tal vez éramos muy pobres pero muy afortunados Y así dice Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de angustura Por si alguien tiene una duda Está cerquita de la rosca Por jugadas del destino Al poco tiempo de nacido Me trajeron a Sonora El transcurso del reloj marca las horas Pasa el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A veces me ven feliz Más la realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo al mundo Y por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie como ella Y a esa dama tan hermosa Que se convirtió en mi esposa La madre hasta que me muera Mi muñeca es la más linda de la tercia Les confieso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo por donde ando Mis cachorros tienen claro que aquí estoy pa' lo que sea Y así dice compa Y así hay de rato Y son los traviesos oiga Y eso Hola señores Bienvenidos a un video más Pescando con su amigo el Chivo Hoy venimos a hacer una pesca De Sturgeon y Stripe A ver que se pega Además se está haciendo un agronazo Pero ya estoy viendo A los dos camaradas que andan pescando Creo que si se puede Y Vamos a darle señores Ya que primero me estoy Chinando Un sandwich de El Selway Va agarrado a fuerzas porque No había desayunado nada Muy bueno Sanguchito de pollo Con Su respectiva coca Y unas papas Vamos a ver que Que sacamos Y a ver si nos pega algo bueno Para Cocinar algo al rato Que hace falta Bueno señores Vamos a acabar de comer Y Ahorita nos vemos Con los pescados O Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Número 2 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 Número 3 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Gracias por ver el video 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 Vamos por el otro Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a 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 ver el video Siento que se Fichas Si no saben Vamos a ver el video Ahora no hay Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver Vamos a ver el video Bueno señores Vamos a ver el video ¡Vamos! ¡Vamos!